y a lo sumo se hacen seis salidas anuales, en lo que va el promedio de cuatro por ahora. Es un orgullo que estén en Coronel Pringles. Yo les voy a destacar unos puntos importantes a tener en cuenta. La misma es el 24 de octubre en el establecimiento Ave María en el paraje El Gavilán de Coronel Pringles. La jornada es gratuita, pero con cupos limitados. Por eso hay que preinscribirse cuanto antes, ingresando a la página web del instituto que es ipcba.com.ar Y para los que no cuenten con esta opción, los invitamos a pasar por la sede de La Rural y los preinscribimos en un ratito. Así que a todos esos que se pasen por aquí. Y ahora, el director de La Rural va a continuar con donde se hace lo del instituto de la carne. Este es el Nave María, pero no se nos va a contestar. El programa. El programa, exactamente. Bueno, buenos días, muchas gracias. Les voy a contar un poco del programa, cómo es. Es una jornada ganadera a campo, una jornada técnica ganadera. Ahora, el título de la jornada es Sustentabilidad, igual valor agregado. La fecha es el 24 de octubre, como dijo Manuel, y el establecimiento es en Ave María, en el paraje El Gavilán. Es una jornada técnica que dura todo un día. Comienza a las 8 de la mañana con inscripción. Después hay unas palabras de bienvenida y de presentación del campo. Nos acompaña la gente de INTA, también el presidente del IPCBA, que es Luis Esforte. Después de ahí, hay dos charlas técnicas que son perspectivas del mercado y presente y futuro del mercado de carnes, a cargo de gente del Instituto de Promoción de Carnes. Probablemente sea la parte más interesante esta, porque hay como una incertidumbre con el tema de la carne y tal vez nos va a crear algunos puntos. Así que esas dos charlas las esperamos con mucho interés. Después hay un café como a las 10 de la mañana. Y después vienen tres charlas ya de tipo técnicas, que son enfermedades parasitarias a cargo del doctor Estefan, de la Universidad Nacional de Tandil, de la Universidad Nacional del Centro. Después, otra charla que es Manejo de la Alimentación en Cría, a cargo del doctor Arroqui, que es el director del INTA de Cesario Naredo, del experimental del INTA de Cesario Naredo. Y por último, una última charla que se llama Manejo de Recursos Forrajeros en Cría, en Sorgos en Pastoreo Directo y Diferido, a cargo del doctor Reca Barren, que es el director del INTA de Olavarría. Después de acá hay un almuerzo, y finaliza con dos paradas técnicas a campo. Una que está, se va a mostrar estrategias para la implementación de pasturas, y otra charla que es Manejo de Cargas en Pasturas Consociadas. Vamos a dividir a la gente participante en dos grupos, así que vamos a intercambiar primero una parada técnica, y después moverían a la otra parada técnica. Quiero agradecer, por un lado, a la Comisión de la Rural, que nos dio el apoyo para conseguir y para realizar esta jornada. Reitero, es una jornada técnica muy importante para la Rural, para Coronel Pre-Ingles y para todos los productores ganaderos. En realidad, el Instituto de la Cámara tiene un montón de pedidos para asistir a distintas sociedades rurales y a distintos lugares. Y bueno, hemos conseguido que venga acá Printer, así que con mucho, lo vamos a recibir lo mejor que podamos. También quiero agradecer la presencia de la gente, la colaboración de la gente de INTA, del INTA de Olavarría y del INTA de Naredo, que nos acompañan con sus técnicos, y del INTA de la Prida, también me olvidé de comentar, el ingeniero Kevin Liden va a comentar sobre el manejo de pasturas. Así que, bueno, es una jornada técnica, sin costo para el campo, ni costo para la rural, ni para los productores asistentes, con un almuerzo gratuito. Así que, bueno, esperamos a todo el mundo y, bueno, trataremos de aprender más cosas sobre ganadería y de disfrutar un día técnico de ganadería. Así que, bueno, eso era el comentario. Les vamos a enviar a todos el programa finalizado y a partir de esta semana va a llegar folletería impresa, que, por supuesto, nos vamos a acercar a todo el mundo para que las difundan. Y, bueno, quedamos a disposición de algunas preguntas o de lo que necesiten. Bueno, para ir finalizando, quiero volver a agradecer a todos ustedes, los medios que siempre nos están acompañando durante todo el año, y aprovechar e invitar a toda la gente de Pringles, que son reuniones muy importantes para el sector agropecuario y no es común que estén en nuestra zona. En las charlas se servirá un almuerzo con unas carpas muy cómodas y así como los esperamos para pasar un buen momento y capacitarnos. Así que esperamos a la gente que vaya y que esté, que lo va a pasar muy bien, como lo estaba diciendo acá recién, Mariano. Así que muchas gracias nuevamente a los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias. Gracias.